Dime si a ti nunca te ha pasado Como me ha pasado tanto a mi Que en la multitud o al subir a un tren Unos ojos con los tuyos se han mirado Sin tener necesidad de hablar En silencio se han gritado amor Al fin yo te encontré y debo perderte Sin remedio amor fugaz De un instante que se desvanece Al llegar por fin a la estación Un incapaz de retener el tiempo Sin saber el tono de su voz Le verás partir lejos de ti Para siempre a mar de un instante Le dices adiós tras el cristal Ella también a ti sin una palabra Te dice adiós Te dice adiós Te digo adiós Sin una palabra Sin esperar las cosas el destino nos unió Tan solo el pensamiento todo quedó Te digo adiós Te digo adiós Sin una palabra Quiero detener el tiempo y hacerlo eternidad Para tenerte en mis brazos amor Te digo adiós Sin una palabra Y con palabras repetir Que te quiero solo a ti Solo a ti Te digo adiós Sin una palabra Sin una palabra Sin una palabra Sin una palabra Tras el cristal me dijo adiós Música 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 Se ha marchado la esperanza del amor Solo queda la tristeza Se digo adiós Sin una palabra Quise detenerla para siempre Siempre conmigo Y no sentir esta soledad Se digo adiós Sin una palabra Ya solo espero ese momento Cuando yo la vuelva a ver Él dijo adiós Sin una palabra Estoy solo y meditando ¿Dónde irás a amor fugaz? Música 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 Música